Y con eso empezamos. Esta charla es la que siempre procuramos dar al principio de todos los eventos, que es explicar un poco de qué va la comunidad de WordPress, de qué va WordPress, porque aunque aquí la mayoría, en este evento, casi todos somos gente ya de la comunidad, también hay gente nueva, que podéis estar un poco perdidos, no os preocupéis, no mordemos, no somos tan frikis como parecemos, aunque lo parezca. Vale, lo cambio. No somos una secta, somos tan frikis como parecemos, no comemos. Y, bueno, yo soy Nilo Vélez, soy uno de los organizadores de la comunidad de WordPress de Sevilla, trabajo como técnico de soporte, soy modelo de traducciones, moderador de WordPress TV, frikis en general, y normalmente me veréis por los eventos haciendo fotos, sobre todo por las WordCamps. Mi Twitter, por si queréis ponerme a parir, es Nilo Vélez, y voy a ser vuestro presentador el día de hoy. Vamos a empezar viendo qué es WordPress. Seguramente me está metiendo en mitad de Javi y tampoco es plan, vamos a dejar que se vea. WordPress es un CMS, que simplemente es una cosa para hacer webs. Es un programa, es un proyecto que está hecho para que la gente pueda hacer webs, que cualquiera pueda hacerse su página web y que además sea el propietario del contenido, el propietario de los datos, o sea, que la web sea suya. Es muy, muy, muy popular hasta el punto de que el 43,2% de todo internet a día de hoy está hecho con WordPress. Y, sobre todo, también muy importante para nosotros, que es gratuito y libre. Es decir, es un proyecto que hay toda una comunidad detrás. WordPress lo hacen voluntarios y empresas que donan su tiempo y su dinero para que funcione. Y, gracias a eso, está disponible para todo el mundo. Y cualquiera puede entrar en el proyecto, cualquiera puede colaborar. Hay miembros de la comunidad repartidos por todo el mundo y esos miembros se agrupan en grupos locales, que son las meetups. Nosotros estamos ahora mismo en la meetup de Sevilla, que somos los que organizamos luego un evento anual, que es la WordCamp, que es la WordCamp de Sevilla. En otras comunidades se hace lo mismo. Estos son datos de octubre del año pasado. El año pasado había 764 grupos de meetups oficiales en activo, con casi medio millón de miembros en todo el mundo. Esto es importante decirlo, aparte de para asombrar a Materron, para que, hombre, que vosotros venís aquí y veis cuatro frikis y parece que esto es una cosita local, de cuatro aficionados, pero realmente somos parte de una comunidad muy, muy grande. El grupo de meetup de Sevilla lleva funcionando desde 2011, pero es que además es curioso lo de desde 2011. Porque yo tengo aquí un artículo, escrito el 24 de junio de 2011, por un tal Luis, ¿conocéis algún Luis? que dice que el próximo sábado, día 2, o sea, el artículo es del 24 de junio de 2011, el próximo sábado, día 2, es el 2 de julio, tendrá lugar en nuestras oficinas de tablada el primer meetup de Wordpress de Sevilla. O sea, que la primera meetup que se hizo en Sevilla fue hace exactamente 12 años. Un aplauso, ¿no? Luis, ¿por qué no terminas de leerlo tú? Es que hay confianza. Es que hay muchas cosas interesantes en ese texto. ¿He leído esto? Sí, sí, como podéis leer en la presentación, un meetup no es más que un encuentro de gente interesada por un tema. Lo ha organizado el grupo Wordpress Sevilla, del que formamos parte, y hemos conseguido que den charlas un variado y fantástico grupo de amigos de esta herramienta. Cubriremos campos desde la generación de contenido a la creación de redes sociales con Wordpress, pasando por cómo mejorar la accesibilidad de vuestras instalaciones de Wordpress. Tenemos la suerte de contar con tres miembros de la empresa que lidera Wordpress. Automático. C. Fontaine, que ya no está, pero sigue siendo Hugo Baeta y Jorge Bernal. ¿Cuánto tiempo? Completan el elenco algunos profesionales a los que agradecemos mucho que compartan con nosotros su conocimiento. Susana Caballero, Pedro Carrillo, Ramón Coromina, Marc Cuevas, Flamio Masita, José Mayor Tí y Jennifer Woodward. No sin sorpresa, se han cubierto muy rápidamente las 50 plazas que tenemos. ¡Ay, qué casualidad! En la oficina de Mercos no caben más, no caben más, ¿no? Por lo que lamentamos informar que aquellos interesados en Wordpress tendrán que esperar a la inminente Wordcamp Sevilla en otoño. Ah, en la leche. No hay nada incompatible entre trabajo y actos lúdicos. Así que hemos preparado un programa paralelo al que podréis uniros los más sociales, incluyendo un encuentro Hendrix Party el jueves por la noche, la tradicional Twitter. La tradicional Twitter era una quedada que hacíamos los 20 frikis de Sevilla que teníamos Twitter. o sea, además era así. El mismo Jack vino una vez. Bueno, y JL tiene de las primeras 100.000 cuentas de Twitter del mundo, o sea, para con la unidad el nivel de frikismo que ha habido aquí en Sevilla siempre. La tiene, la tiene. Y después muerto y dicen, si queréis tener presencia en el evento puedes colaborar con WordPress Sevilla en mitad. Quedan algunos elementos por patrocinar. Siempre estábamos ahí buscando. Pero es que hace 12 años ya teníamos un evento que realmente lo llamamos mitad pero fue un evento como esto, chiquitito, con un tope de 50 personas que luego en octubre, creo que fue en octubre, noviembre, en otoño, fue nuestra primera WordCamp, la WordCamp 2011. O sea, que esto, pues no lo creéis pero esto ha sido todo accidental. Además, de hecho, en los carteles poníamos antes primera mitad de WordPress y me escribió Rafa Poveda diciendo, no, 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 que no es la primera, que es la segunda. Bueno, vale, pues es la segunda. Es que Rafa y Rocío en aquella época tenían prisa para todo. Sí, sí, sí. No podíamos esperar a otoño. O sea, es que el momento de somos pioneros no es que somos pioneros, es que somos unos cagaprisas. O sea, es que era libero de la encerrona. Muy mal, ¿eh? Pero acá está bonito. Sí, sí. Este es el artículo que ya lo compartiremos por ahí, bueno, es gracioso, o sea, historia viva de WordPress. Y bueno, como decíamos ahí, nosotros además de esto, en octubre, el 20, 21 y 22 de octubre tenemos la WordCamp de Sevilla, seguimos teniéndola. De hecho, esto nos habían dejado que lo hubiéramos llamado WordCamp, pero nosotros, por no liar a la gente, lo hemos llamado WordPress Day para diferenciar una cosa de otra. Porque ya estaba la gente preguntando de, pero entonces habéis cambiado la fecha de octubre. No, seguimos teniendo la WordCamp, 20, 21 y 22 de octubre. En breve vamos a sacar ya la venta de entrada, llamada ponente, llamada patrocinadores y toda la leche. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, de qué es una WordCamp. Una WordCamp ya hemos dicho que es un evento casi gratuito porque está hecho para que sea accesible a la mayor cantidad de gente que se pueda. Por eso tenemos patrocinadores para que la entrada sea muy barata y que todo el mundo pueda venir. Que normalmente consta de charlas y talleres sobre WordPress. Son eventos de divulgación para que la gente conozca WordPress y todo lo que hay alrededor de WordPress. Está organizado por voluntarios, o sea, de los que estamos aquí, ni nosotros, ni los ponentes, ni nadie cobra un duro, somos todos voluntarios y, ante todo, también es un espacio seguro abierto a todo el mundo. Y esto está garantizado por un código de conducta que habéis firmado en el momento de comprar la entrada. Que al final lo que dice básicamente es que no seáis gilipollas. O sea, que tratéis bien a todo el mundo, no discriminéis a nadie, con eso somos todos felices. Sí, está basado en el código de conducta Covenant, pero al final no se asunto a pelotas. Y esto que hemos dicho que es un WordPress Day, pues al final es una WordCamp pero pequeñita. La WordCamp típica suele ser dos días con una cena, con tal. Aquí directamente tenemos todo el día, luego nos iremos por ahí a tomar algo, ahora explicáramos el horario. Pero esto es eso, una WordCamp en chiquitito. Porque esta en concreto es lo que han llamado los eventos de nueva generación. Esto es una WordCamp de nueva generación. Que es un piloto que estamos haciendo con la fundación para hacer eventos distintos. Hasta ahora teníamos las Meetup que eran las chiquititas y teníamos las WordCamp que eran las grandes. Esto es un piloto para ver qué tipos de eventos podemos hacer para que sean accesibles a otro público, eventos más pequeños, llevarlo a un colegio, a una universidad, a un teatro de un pueblo. Esas son cosas que están ahora mismo probándose. Este es el segundo que se hace en el mundo. El primero se hizo ayer en Leibniz, en Alemania. Y es lo que hicieron fue una WordCamp chiquitita de un solo track, una sola línea de charlas en un teatro, sin comida, sin bebida, porque la idea era que la gente fuera a las charlas y ya está. Y luego comer, quien quiera que pueda comer en la calle. La primera buena es esto. Nosotros hemos querido hacer un modelo que sea sin llegar a irnos al extremo de lo mínimo que se pueda hacer. Vamos a hacer una cosa, intentar que estéis todos lo más cómodo posible, pero manteniendo un presupuesto bajito. Para que sea una cosa que sea fácil de repetir y que sea fácil de organizar también por otras comunidades. Este en concreto está organizado como un Contributor Day. El Contributor Day es un día para aprender a colaborar. Normalmente, dentro de las WordCamp, hay un día que es el día de charlas y otro día que es el día de comunidad o el día de contributo, que es en el que la gente de los distintos equipos que colaboran con el proyecto WordPress enseñan cómo se colabora con su equipo, qué es lo que hacen y os enseñan a cómo trabajar con ellos. Es la forma más fácil y con diferencia de entrar a la comunidad porque muchas veces cuando llegas desde fuera tú ves muchísimas herramientas, foros, tickets, Slack. Al principio es un poco intimidante, pero en el momento que estáis aquí y yo le dices no, no, te tienes que abrir la cuenta aquí, tienes que entrar con esto, nosotros nos reunimos aquí, si tienes alguna duda de esto se hace aquí, eso simplifica muchísimo el entrar. Y luego ya, si queréis seguir, evidentemente sois más que bienvenidos porque siempre nos hace falta gente. En esta WordCamp en concreto, como es un evento raro en una fecha rara que hemos organizado con poco tiempo, pues al final ha pasado una cosa previsible. Aparte de que por problemas de conciliación también por las fechas tenemos muchas menos mujeres de lo que nos gustaría y de lo que solemos tener, por contra tenemos que los miembros, hay muchísimos miembros aquí que son ya gente de la comunidad y además mucha gente que son perros viejos, que son organizadores de otras comunidades y es que de los 42 asistentes que se han registrado, hay 19 que en algún momento han colaborado con las traducciones de WordPress, pero es que tenemos también 18 organizadores de WordPress. O sea, en este momento aquí hay 18 personas que en algún momento han organizado una WordCamp. También tenemos 14 que han sido ponentes de WordCamp, pero además también tenemos muchas cosas que cuesta encontrar o que cuesta que sean tan accesibles. Por ejemplo, tenemos moderadores generales de traducción, tenemos desarrolladores de plugin, tenemos desarrolladores de temas, tenemos un miembro del equipo de moderación de plugins, él dirá si quiere salir del armario o no, y tenemos también una moderadora del directorio de patrones, que es una cosa que también, es una cosa que es nueva, que lo tenemos ahí perdido y también que nos cuente también un poco de qué va su equipo. Pero antes de eso vamos a tener ahora tres charlitas que son de estos tres equipos. En la comunidad hay ahora mismo en activo casi 20 equipos, hay algunos muy generales, dos muy especializados. Nosotros vamos a dar, vamos a explicar cómo se colabora con estos tres, que son el equipo de soporte, que es el que se encarga de gestionar los foros de soporte de WordPress.org de español, también del global, que nosotros vamos a centrarnos en el español, el equipo de WordPress TV, que ahora os explicarán lo que es, es un repositorio donde se suben todos los vídeos de todas las charlas que se dan en Meetup y en WordPress. O sea, esta charla va a estar subida para que la podáis volver a ver, no sé para qué, pero la vais a tener. Pero también las tres charlas que vamos a ver ahora van a estar también. Y traducciones, que es el equipo que se encarga de traducir todo lo de WordPress. WordPress por defecto está todo en inglés, son los que traducen el propio WordPress, todos los temas, todos los plugins. Es una cosa que también es útil saber porque si algún día tenéis que traducir algo, pues en vez de traducirlo para vosotros, lo traducís para todo el mundo. Y ahora diréis, aparte de que son tres equipos que tienen un esquema de trabajo muy definido, sus herramientas y tal, estos tres equipos tienen también una razón de ser que hayamos elegido que hayamos elegido justo estos tres. Y es que hay un miembro que era muy activo de la comunidad que justo colaboraba con estos tres equipos, nos dejó el mes pasado, a mediados del mes pasado, que era José Luis Lozada y que justo con los tres equipos con los que más que colaboraba era con soporte, traducciones y TV. No voy a decir ni muchísimo menos que estéis aquí para sustituirlo porque desgraciadamente era irreemplazable, pero sí que nos ha dejado un hueco muy grande que también hay que ir empezando a llenar con nuevos colaboradores. Así que, pues, como muchas de las que serán este año, esta mitad va por José Luis y vamos al lío. Sí, me he metido yo solo en el marrón, pero había que hacerlo. Vale, como hemos dicho, bueno, como he dicho, plural mayestático, nos, el nilo, vamos a empezar ahora hasta las doce y media, vamos a tener las tres charlitas explicando cómo funcionan los tres equipos, soporte, traducción, soporte, TV y traducciones. Al final de eso, los diferentes organizadores de equipos que quieran ofrecerse a llevar mesas, esos tres equipos van a estar. Vamos a tener una mesa para colaborar con TV, otra con soporte y otra con traducciones, pero si hay algún otro moderador de equipos, algún gestor de equipos que quiera decir, oye, que yo también quiero montar una mesa de lo que sea, que venga aquí, os explicará qué es lo que se hace en su equipo, cómo colaborar con él, qué es lo que se hace y montamos una mesa sobre la marcha. De dos a tres y media tenemos una parada para comer y de tres y media a seis y media seguiremos colaborando. Esto, esto es el programa oficial. En Sevilla somos famosos por saltarnos alegremente los programas. La primera parte de la charla sí que se, sí que se seguirá, pero luego a partir de ahí tenemos el espacio, estamos aquí todo el día, podemos hacer lo que queréis. Si hay alguna cosa que queréis que os expliquemos, perdón, tenemos aquí salas, tenemos ordenadores, tenemos lo que sea, que se pueden ir montando cosas, se pueden ir montando charlas sobre la marcha. En principio, esto está planteado como eso, como un contributor day para aprender a colaborar con los distintos equipos. A las seis y media haremos un resumen de todo lo que se ha hecho durante el día y, bueno, ya haremos la despedida. Cositas antes de que me aplaudáis, cositas importantes, el espacio, antes he dicho, los patrocinadores que tenemos, pero también otro colaborador que tenemos es Espacio Res, que es el que nos cede el espacio y lo que sí que os tengo que pedir en su nombre es que esto es un coworking, hay cosas en alguna de las mesas, sobre todo hay monitores y tal, tener un poquito cuidado con las cosas. Luego, a última hora, también sacaremos unas cervezas, ojo, que las botellas son retornables, nos han pedido, por favor, que no las tiremos, que las botellas hay que devolverlas. El wifi lo tenéis por ahí, que es Espacio Res o Espacio Res 2G o algo así, que la contraseña lleva la letra el año 2014, os podéis imaginar. Me siento seguro. Han cambiado todo el wifi la semana pasada, pero, además va como un tiro ahora, pero, por no liar a la gente, sigue manteniendo el mismo. Y sé que tenía que decir algo más. Mariano, ¿qué más tenía que decir? No te acuerdas tampoco. Ah, la comida. La comida, estamos contando con que todos los que os habéis acreditado os quedáis a comer. Si alguno no se queda a comer, por favor, decidlo para contaros, para no pedir comida para vosotros. Vamos a pedir pizzas. si alguien también está dicho, las alergias están controladas, por lo menos los que habéis dicho que tenéis alergias. Si alguno tenéis alguna intolerancia, algún problema, algún condicionante para la comida, lo mismo, decirlo y lo solucionamos. Y aparte de eso, pues, muchísimas gracias por venir. Mariano va a decir una cosa. Sí, que lo voy a decir si coger toda la bolsa, comer todo el protopato en el que me haga algo. Todo lo que sea bebible y comible es susceptible de ser comido y bebido. Vale. Si queréis comérselo. Sí, me... Y con eso, pues, lo he dicho. Muchísimas gracias por venir y vamos al lío. Tenemos... Un aplauso. ¡Gracias!